Ella se pasa mirando y poco a poco me está cautivando Con este flow ya la tengo sudando, le voy a dar cuando ella esté gateando Y dice pero mami muévete que quiero vete, y por el pelo mami yo quiero agarrarte Lo último que quiero que es pa' la estrella llevarte, y mi deseo que en la cama devorarte Y dice más tú, cuando tú, cuando tú, te mueves la disco de aquí paría, de aquí paría Y dice más tú, tú, cuando tú, tú, cuando tú, te mueves la disco de aquí paría, de aquí paría Tú me gustas, yo te gusto, tú me buscas, yo te busco Tú eres una santa, yo un boludo, pero en la cama hacemos el truco Oye todo, mami dame todo, no quiero más nada porque ya tengo los otros No quiero tus fotos, tampoco tus rostros, y yo quiero saber lo que va a pasar con nosotros No, no quiero más nada porque ya tengo la vida No, no quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida No quiero más nada porque ya tengo la vida ¡Suscríbete al canal!